y listo como les comentaba access es también un manejador de base de datos sólo que este es creado por microsoft tiene un costo está incluido dentro de la suite de office y me parece que entre las distintas versiones de office no no está en la versión básica es una versión un poquito más más plus ahora access es para manejar bases de datos pero bases de datos un poquito más personales saben en este caso ustedes crean su base de datos la crean en su máquina pero no les permite manejar grandes cantidades de información tampoco es muy sencillo al permitir que otras personas se conecten a su base de datos es es un proceso complejo el que hay que hacer para que varias personas o varias aplicaciones que no están en su máquina puedan conectarse a estos servidores perdona a esta base de datos en contraposición tiene un uso muy sencillo es es fácil de utilizar ya que es muy visual e intuitivo como varios de los programas de microsoft sin embargo si si desde un principio ustedes no cuentan con un buen esquema lógico y algún algún buen diseño conceptual pues las cosas pueden complicarse un poquito va en general lo que buscamos con una base de datos pues es tener información y es estructurada que nos permita tomar decisiones y que podamos accesar a esta información en todo momento para la información tiene que estar disponible entonces con access este último requisito pues no no siempre se cumple al 100% es por ello que la mayoría de las empresas pues no van a manejar access pueden manejar microsoft de sql server que es un manejador de datos más más en forma pero ya en realidad el trabajar con microsoft de sql server es como estar trabajando con como le hicimos lo hicimos con maysql o como lo pueden hacer con oracle postgres o algunos otros es decir utiliza sólo sentencias sql a diferencia de de access que en access pues todo lo hacemos con con botoncitos les voy a compartir mi pantalla muy bien para irnos a access dependiendo de la versión que tengamos si es la versión 20 16 en en su menú de inicio en la letra a tienen access si es alguna versión anterior tienen que irse a mike a la carpeta de microsoft office y dentro de ella van a tener sus versiones de de access dependiendo de la versión de office que tengan en este caso vamos a trabajar con la 20 16 a otra de las ventajas de los manejadores de microsoft es que sólo corren en windows mientras que los demás manejadores de base de datos pueden correr en diferentes sistemas operativos la primera el primer paso para crear una nueva base de datos es entrar a access y eligen una base de datos en blanco este proceso de creación de la base de datos es como crear en realidad un nuevo archivo como lo hacen con word o con excel o con algún otro programa y la primera pantalla con la que se topan es con esta por default añade una tabla ahora lo primero que hacemos cuando entramos a nuestro manejador de base de datos es crear las tablas en access hay diferentes formas de crear las tablas la forma más recomendable es irse al tab create y dentro de él ustedes pueden crear tablas queries o consultas formularios reportes y macros normalmente las macros son pequeños programas con los que pueden manejar su base de datos en realidad es una serie de instrucciones o procedimientos para hacer algo y todos los programas de office tienen este esta parte pueden crear macros para ellos si necesitan saber programar el lenguaje de programación que se utiliza con los sistemas de office hasta hace algunos años era visual basic actualmente es la plataforma punto net desde plataforma punto net ustedes pueden crear complementos en diferentes lenguajes de programación como puede ser si char visual basic entre otros bueno esta sección no la vamos a ver les digo involucra más diferentes conocimientos en el área de programación pero es importante que tengan al menos la idea de que pueden hacer programas construidos por ustedes mismos dentro del mismo office entonces volvemos entonces volvemos al diseño de las de las tablas lo mejor es crear la tabla a través del diseñador de tablas dan clic y aquí es más o menos como si trabajaran con el mysql workbench van a ingresar los campos en la columna field name el tipo de dato que va a manejar ese campo y la descripción recuerden que por default la información puede ser de cinco tipos puede ser números enteros números con decimales texto valores boleanos datos fechas y o o bien horas si queremos nosotros diseñar una base de datos por ejemplo que responda a nuestro modelo de inscripciones en donde teníamos el alumno la materia y las inscripciones de un alumno a una materia podemos hacerlo de la siguiente forma primero vamos a generar nuestra nuestros campos teníamos del estudiante el campo matrícula que en realidad era un número aquí en excel en access tenemos distintos tipos de datos todos estos tipos de datos caen en alguno de los tipos que que mencionamos por ejemplo tenemos short text para campos de tipo texto number y large number para campos numéricos pueden ser enteros o decimales campos tipo date time currency que es para monedas en realidad es un tipo decimal auto number que es para enteros para cuando van a irse numerando automáticamente tenemos campos tenemos campos yes and no que son campos que nos van a permitir establecer valores booleanos sí y no falso o verdadero y bueno los demás son algunos tipos ya más específicos como los campos calculados attachment que son para cargar archivos hipervínculos que son en realidad campos texto pero que se van a mostrar como links en este caso para la matrícula vamos a elegir una matrícula tipo numérica y en esta parte de abajo podemos establecer algunas otras características más precisas en este caso entre estas características más precisas es si va a ser un número entero o si puede ser un número con decimal por ejemplo con punto decimal en este caso si es con punto decimal podemos manejar el tipo double o decimal saludo gracias gracias en este caso vamos a dejarlo como entero tenemos el campo nombre es un campo de tipo texto en este caso las características para los campos de tipo texto son el tamaño como que este campo es el equivalente al barchar tenemos el apellido paterno el apellido materno y por ahí teníamos el sexo donde el sexo era un campo tipo booleano que establecemos como sí y no y también podemos establecer algunos otros valores en lugar de decir sí y no que diga trufos una vez que tenemos la estructura debemos indicar cuál va a ser nuestra llave primaria en este caso la llave primaria va a ser la matrícula lo que hacemos es seleccionar toda la fila damos clic derecho y seleccionamos la primera opción que dice primary key y tiene una llavecita después vamos a guardar la tabla establecemos el nombre para nuestra tabla en este caso puede ser alumno y continuamos con nuestra siguiente tabla tenemos la tabla para materias en este caso teníamos el ID de la materia el nombre y el cuatrimestre el ID de la materia puede ser autonumber que se vaya incrementando automáticamente cada que ingresamos una nueva materia una nueva fila en la tabla y el cuatrimestre puede ser un número entero en este caso el ID de materia puede ser nuestro primary guardamos y esta sería la tabla materia y posteriormente vamos a crear nuestra tabla de inscripciones maestro maestro dime hay un límite de datos que puedan ingresar de de datos o de campos de datos es que mencionó que no es una base de datos pues muy grande o sea que no se puede meter tantas tantos datos si 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 hay un límite en realidad me parece si no mal recuerdo en access tú puedes manejar dependiendo de las características de tu computadora puedes manejar puedes manejar más o menos hasta dos gigas de información en access dos mil dieciséis en versiones anteriores me parece que no llegabas ni a un giga de información de acuerdo con otros manejadores sin problemas puedes manejar varios gigas de información por ahí en en la empresa donde yo trabajo tenemos varias bases de datos y algunas de ellas son de hasta tres o cuatro terabytes de de tamaño va entonces un access con un terap se traba va muchas veces si ustedes tienen la access en su máquina y su máquina tiene no sé es 8 gigas en ram abrir un un archivo de 500 megas va a ser muy complicado entonces igual en en este caso eh la cantidad de información que ustedes puedan manejar en access depende tanto del access por sí mismo como de las características de su computadora no sé si en alguna ocasión les haya sucedido que intentan abrir un archivo y se traba el programa no no puede abrirse este a veces hasta se traba toda la máquina entonces puede ser porque los archivos son muy grandes y windows que es el sistema operativo y y los sistemas operativos se encargan de administrar los recursos con los que cuenta la máquina se encargan de administrar todo el hardware eh pues windows como como sistema operativo no es el el mejor administrando recursos tiene varias deficiencias y sobre todo cada efecto que tienen ustedes en su windows cada efecto visual utiliza muchísima memoria el efecto de las ventanitas el efecto de un menú que se despliega de forma bonita eh utiliza muchos recursos va entonces esa es la 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 situación por la cual igual no se pueden crear bases de datos tan grandes en access ok profesor gracias vale muy bien ah para la tabla de inscripciones tenemos el campo de matrícula el id de la materia que va a inscribir el alumno y la calificación que puede obtener el alumno calificación la calificación la calificación va a ser un dato decimal el id de la materia que damos que iba a ser autonumérico entonces aquí como va a ser una llave foránea lo vamos a establecer como number y la matrícula si no mal recuerdo también es number entonces aquí tienen que cuidar que los campos de las dos tablas que van a relacionarse sean del mismo tipo podrían tener en cierto momento diferentes nombres pero el tipo de dato si debe coincidir y esta es la tabla de inscripción y listo ya tenemos nuestra tabla de inscripciones alumno y materia pero las columnas de cada tabla de inscripciones la tabla aún no están relacionadas para relacionarlas nos vamos a ir a la pestañita de database tools y dentro de ella en la sección de relationships vamos a establecer las relaciones que existen entre nuestras tablas y lo vamos a hacer de la siguiente forma yo voy a tomar el campo del alumno y este campo de alumno es el que va a estar relacionado con el id de la matrícula en la tabla de inscripción entonces para establecer esta relación selecciono el alumno perdón selecciono el campo que en este caso es la matrícula y arrastro el campo hasta la tabla de inscripción lo voy a dejar caer sobre la el campo matrícula de la tabla de inscripción al dejarlo caer me indica cómo voy a establecer la relación indico que se fuerza una integridad referencial de uno a muchos que significaría que un alumno puede meter muchas inscripciones a materia y hago clic en create y no tengo el mismo tipo de dato a ver el alumno es de tipo la matrícula es tipo number y en la inscripción la matrícula es tipo number number long es que este es integer y aquí lo puse como long integer entonces deben ser exactamente igual listo ya está como integer en ambos en ambos casos y ahora sí y ahí está si se fijan aquí en en el modelo del lado de la matrícula del alumno aparece un 1 y del lado de inscripción aparece un símbolo de infinito esta es una relación como uno a muchos un alumno puede inscribirse a muchas puede realizar muchas inscripciones voy a hacerlo similar con el campo de la materia la materia la materia tomo tomo el campo lo selecciono y lo arrastro hasta el campo ID de materia en la inscripción y ya quedó una materia puede ser inscrita por varios alumnos y listo si si quiero guardar entonces con estas con esto que acabamos de hacer chicos es equivalente al create table y establecer los las referencias de llave foránea ¿de acuerdo? es lo que haríamos en en SQL si estuviéramos trabajando por ahí con con algún otro manejador de hecho también aquí en 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 con Office ustedes pueden meter código SQL para crear sus tablas para ello lo que tendrían que hacer es irse a create crearían una consulta solo que aquí en el en la vista van a hacer clic en en el SQL View y el tipo de consulta es data definition definición de datos aquí ustedes pueden ir escribiendo su su comando SQL o copiarlo de alguna otra instrucción que tengan podría ser su create table no sé este por ejemplo le le voy a poner TBL uno entre paréntesis ustedes ponen los campos que que contiene su su tabla entonces aquí no sé se me ocurre campo uno sería de tipo integer si va a ser nulo o no nulo este algún otro el campo dos de su tabla que podría ser un bar char de 150 caracteres este sí puede ser nulo un campo tres que puede ser de tipo date time y que no puede ser nulo por ejemplo entonces estos son los SQL es que nosotros cre teníamos hacemos clic en run para ejecutar la consulta y automáticamente la tabla se ha creado y abrimos la tabla tiene los tres campos y si miramos en la vista diseño el primer tipo es number integer en el campo dos es de tipo texto de 150 caracteres y el tipo tres es tipo date time de acuerdo entonces es pueden hacerlo tanto en SQL como en como en el con el diseñador sin utilizar instrucciones SQL aquí igual la la situación con la que se van a topar es que si ustedes quieren generar o enviar esta base de datos a otra persona pues solo lo pueden hacer si envían el archivo completo no no pueden enviar solo el código SQL o autogenerar el código SQL como haríamos con otras bases de datos y bueno una vez que ya tienen toda la información perdón todas todos su esquema lógico ya ya lo implementaron a un esquema físico ya pueden comenzar a ingresar sus datos si ustedes recuerdan nosotros utilizábamos la instrucción insert para que insertar datos aquí en access podemos hacerlo de dos formas una es dando clic sobre la tabla se se abre la tabla y aquí podemos comenzar a ingresar todos nuestros datos como si fuera en access entonces puedo meter mi matrícula el nombre el nombre el sexo lo voy a dejar como si está activado en masculino si está desactivado como femenino y es que cada vez que yo inserto una fila es como el equivalente a hacer un insert si yo quiero hacer un insert utilizando SQL también puedo hacerlo lo único que tengo que hacer es otra vez irme al create query design en SQL view y sería de tipo el query sería de tipo append para agregar datos te pregunta a qué tabla quieres insertar en este caso vamos a hacerlo a la tabla de materia y lo hacemos con el SQL view entonces tenemos un insert en tu materia los campos que teníamos en la tabla de materia eran el id de la materia el nombre y el cuatrimestre entonces tenemos id de materia id de materia nombre y cuatrimestre y los valores tengo mi materia 1 que podría ser base de datos y los valores y se imparte en el cuatrimestre 2 y se imparte en el cuatrimestre 2 y posteriormente ya solo ejecuto la consulta y le digo que sí después para la materia 2 puede ser no sé si me ocurre que sea estadística la ejecuto y se agrega ya la materia de estadística todo esto yo lo puedo corroborar si abro ahora mi tabla de materias y ya está en base de datos y estadística entonces tengo estas dos formas para ir agregando los datos y posteriormente yo puedo tener las inscripciones en donde tengo un alumno y lo voy a inscribir en alguna materia entonces en inscripción puedo tener por ejemplo el alumno 123 que es Rubén alumno 123 y se inscribe a la materia 1 que era base de datos y saca 7 de calificación puedo tener también a Rubén que es el alumno 123 que es el alumno 123 que se inscribe a estadística que es la materia 2 y ahí obtiene una calificación de 7.5 y listo ya tengo materias ya tengo inscripciones y es es una forma muy sencilla muy visual aquí yo ya hice insert puedo actualizar los datos desde aquí y todo es muy visual solo nuevamente recuerden que esta parte de que todo sea visual pues tiene otros otros costos como el que no puedan accesar todas las personas y que ello haga que la base de datos sea muy muy personal entonces no se no se dejen guiar por solo por el diseño sería como como conocer a una persona y y pretender estar con con una persona cuando solo conoces o cuando solo le has mirado pero no lo has escuchado hablar no sabes cómo es cosas por el estilo va no no es esto es sólo una cara bonita hasta aquí alguna duda chicos no todo todo muy sencillo creo que no ok bueno voy a cerrar esta base de datos voy a abrir otra que ya tengo previamente creada en donde tengo la misma base de datos con el mismo esquema pero ahora con muchos datos tengo por aquí quince alumnos quince dieciséis alumnos es el mismo esquema de la base de datos estos alumnos tengo por ahí quince catorce materias y las materias a las que se han inscrito los alumnos junto con la calificación que han obtenido es básicamente el mismo esquema anterior solo que aquí tenemos más más datos para poder establecer algunas consultas y las consultas recuerden que en SQL comienzan con el comando select aquí en en access para crear una consulta nos vamos a crear y en la sección de consultas o queries puede ser en el diseñador de queries visualmente si yo quiero saber por ejemplo qué alumnos se han inscrito en qué materias lo único que tengo que hacer es agregar mis tablas al diseñador de consultas y seleccionar los campos que yo quiero que aparezcan en mis resultados estos campos los voy a arrastrar a quien a esta parte de abajo van si quiero todos los campos de una tabla está el asterisco como para hacer un select asterisco from y mi tabla o puedo seleccionar campo por campo en este caso yo quiero que me aparezca la matrícula el nombre el apellido paterno la materia a la que se inscribe un alumno y la calificación que obtiene entonces tenemos la fila de campos la fila de tablas si yo quiero ordenar con base en alguna columna en la fila de sort puedo ordenar de forma ascendente o descendente en este caso voy a ordenar dependiendo del apellido paterno y el nombre de la materia y puedo ejecutar esta consulta si hago clic en run y listo ya me muestra ahora todas las materias que ha inscrito cada alumno junto con la calificación que han obtenido como establecí mis relaciones automáticamente se pueden ligar la tabla del alumno la tabla de inscripción y la tabla de materia si yo no hubiera planteado esas relaciones cuando hice el esquema tendría que plantearlo ahora y establecerlo de forma manual aquí ya me muestra los datos y también se generó un código SQL que es mi consulta para generar estos resultados estos resultados o este SQL yo lo puedo ver igual en en view en el modo de vista en el modo SQL y aquí está aquí tienen un select los campos from materia con el inner join a la tabla de alumno inner join a la tabla de inscripción y el ordenamiento ordenado por el nombre el apellido paterno y la materia yo puedo aquí mismo agregar algunas instrucciones SQL extras para crear algunos filtros o lo puedo hacer también en el diseñador de consultas por ejemplo aquí si yo quiero saber qué materia se ha inscrito no sé se me ocurre Chloe su matrícula es la es esta 4814 94.1 entonces me puedo ir a la vista SQL y aquí simplemente agrego el web alumno 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 punto matrícula es igual al valor de la matrícula que yo había establecido nuevamente corro la consulta y ya me dice que Chloe se ha inscrito a administración de la calidad base de datos inteligencia emocional introducción al comercio internacional e investigación de mercados son los mismos datos que se mostraban anteriormente solo que ahora están filtrados si yo hago clic en la vista diseño la parte del web que era sobre la matrícula de alumno se ha agregado aquí en la sección de criteria y nada más establezco el valor que yo quiero que tenga este esta columna si lo deseo puedo guardar toda la consulta nada más hago clic en guardar en el nombre en la cajita de diálogo puedo poner el nombre del 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 query no sé aquí le voy a poner inscripciones ins 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 Dividen grupos y sobre estos grupos aplica diferentes funciones. Las funciones de agregado pueden ser max, mean, average, standard deviation, variance, entre otras. Entonces, por ejemplo, si yo quiero mostrar la matrícula, mostrar el nombre y mostrar el apellido paterno y el promedio, puedo hacer lo siguiente. Aquí como tal no me aparece un espacio para crear columnas de agregado, pero yo lo puedo activar si hago clic en totals. Estoy en la pestañita de diseño. Entonces, ahí hay una sección que dice show and hide y ahí tengo el botón de totals o totales. Entonces, lo selecciono y ya se agregó aquí el total. Está el group by para agrupar por matrícula, nombre y apellido paterno. Y el promedio yo lo voy a calcular con base en las calificaciones. Entonces, selecciono la calificación y en el total voy a seleccionar la expresión o la función que quiero utilizar. En este caso sería abg para average. Y listo. Con esto ya se generó también el código SQL para esta consulta. Puedo ejecutarlo. Y ya tengo los a mis alumnos y el promedio que ha obtenido cada uno de ellos. Voy a guardar el querying. Promedios. Y aquí en lugar de decir abg calificación, quiero que diga promedio. Lo ejecuto y ya está. Aquí ya dice ahora promedio. En el modo view, aquí yo establecí el promedio. El promedio es la etiqueta o el nombre de la columna. Access le agrega dos puntos y después pone el nombre del campo sobre el cual se va a calcular el promedio. Entonces, todo lo que hacíamos en SQL, o bueno, casi todo, lo podemos hacer también aquí en Access. Nuevamente recuerden ustedes que aquí en Access, al ser visual, es un poquito más restringido para algunas situaciones. Entre ellas, pues, es el acceso de varias personas a una base de datos. Quizás en alguna empresa pueda, perdón, en algún establecimiento un poco más pequeño pueda funcionar. Si solo tienen una computadora, si solo tienen, no sé, por ejemplo, en una tienda. Si solo tienen una tienda y tienen una computadora, pueden ahí crear una base de datos y llevar su, no sé, sus inventarios, sus ventas. Incluso, no sé, cuentas por pagar en distintos temas de contabilidad y administración. Sin embargo, pues, ya si tienen varias tiendas, si quieren cruzar la información de una tienda con otra, pues, sí, ahí lo más conveniente es utilizar otro manejador donde se puedan conectar varias personas al mismo tiempo desde diferentes lugares para que la base de datos no sea tan personal. Ahora, ¿de acuerdo? Ahora, aquí en Access, otra de las características que tiene el programa son los formularios. Los formularios, cuando ustedes entran a algún programa, cuando ustedes trabajen en alguna empresa donde utilizan algún software especial para hacer sus importaciones y exportaciones, van a encontrarse con, pues, un programa a la medida que se va a componer de formularios. Básicamente, un formulario en cómputo es una ventana. De hecho, a las ventanas se les llama formularios. Y pueden, en ese formulario, ustedes pueden ir agregando datos y visualizarlos, como, por ejemplo, por aquí, si no mal recuerdo, tenía un software que nos podría permitir trabajar con distintos formularios. Gracias. 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 No, creo que ya la desinstalé. Pero... de pacientes, como este. Aquí con este software llevan el control de pacientes, es un formulario, tiene distintos campos en donde ustedes van a agregar información, solo que aquí en su caso, pues va a ser información acerca de sus importaciones y exportaciones. En realidad, toda esta información se almacena directo en una base de datos. Cada uno de los elementos va a caer o se va a guardar en un campo específico dentro de una tabla en la base de datos. Entonces, esto ya es parte de un programa y los programas se hacen para consultar o agregar información dentro de su base de datos. La situación es que aquí, pues, como existe un programa, un software, el usuario, pues, ya no tiene que saber SQL. Ya alguien hizo el programa de modo que para insertar un dato, en lugar de que el usuario escriba insert, into y el nombre de la tabla y los campos, el usuario solo ingresa los datos. El software escribe ese insert. Y, bueno, esto hace la vida un poco más fácil al usuario del software. Aquí en Access, ustedes también pueden crear formularios. Para ello, igual, en la pestañita de Create, en la sección de Forms, pueden utilizar el Form Design o el Form Wizard para crear sus formularios. En este caso, voy a crear uno con el Form Wizard para añadir alumnos. Primero, tengo que seleccionar la tabla con la cual va a trabajar este formulario. Selecciono la tabla alumno. Y qué campos van a poder agregarse a través de este formulario. Puede suceder que tengan, que puede haber alguna persona que solo pueda crear datos, pero no asignar matrículas. Entonces, en ese caso, la matrícula quedaría invisible. Y hago clic en Siguiente. Pueden elegir distintos diseños para su formulario. Y listo, aquí está ahora ya mi formulario. Yo ahora puedo ingresar los datos a través de una ventanita, como si lo hiciera a través de algún software en especial. Como si lo hiciera aquí. Solo que, nuevamente, esto es solo como una simulación. Este formulario no tiene tanta lógica. Si yo quiero agregar una fila nueva, la puedo ingresar aquí. Nuevamente, está la matrícula. Y listo, ya se agregó el nuevo registro. Es una forma, pues, sencilla. Y es ver la misma tabla, solo que ahora en diferentes, con diferentes, en una forma diferente. Pero sigo viendo la misma tabla. Si me voy a la tabla, aquí en mi tabla de alumno ya aparece el nuevo dato. Que era Rubén. Ya tenía un Rubén previamente, entonces se agregaron dos. Ya tengo dos. Está este y está este. En el mismo diseño del formulario puedo actualizarlo. O cambiar la forma, el orden de los campos. Gracias. 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 Y de este modo, cambio, además, la apariencia. Listo. Ahora se ve de esta forma, sigue siendo el mismo formulario, la misma información, pero los campos ahora se muestran de distinta manera. ¿Verdad? Esta es una de las situaciones que pueden manejar con Access. Listo. Como verán, el uso de Access es en realidad muy sencillo. Bueno, no implica tanto conocimiento de SQL. El problema, pues, es que es una base de datos muy personal. ¿Verdad? Pues, se puede trabar fácilmente. Las características de la base de datos o del peso de la base de datos, en general, la cantidad de información depende tanto de Access como de las características que tengan ustedes en su máquina. En este caso me refiero a cuestiones de procesador, a cuestiones de memoria RAM. Ustedes, es posible que puedan utilizar una base de datos en su computadora. No sé, que pueda pesar dos, tres gigas de información. Si está en MySQL, pero si esos mismos dos o tres gigas de información están en una base de datos de Access, es muy complicado. De hecho, dudaría que incluso pudiera abrirse siquiera la base de datos. ¿Verdad? No, no, igual, no subestimen, no piensen que dos o tres gigas son mucho o que nunca van a llegar a ese tamaño de información. Porque en un abrir y cerrar de ojos, no sé, si ustedes tienen un negocio, en un abrir y cerrar de ojos ya pasaron cuatro o cinco años, o ya pasaron diez años y ustedes continúan con su negocio y su información ya creció a más de dos o tres gigas. ¿Va? Y después, si se topan con ese tipo de problemas, del tamaño, va a ser más complicado migrarlo a otro manejador. Pero bueno, pues depende de cada caso. ¿Va? ¿Dudas, chicos? No, todo bien. Access se ve sencillo. Pero en realidad, bueno, yo espero que ustedes lo puedan ver sencillo. Si es así, es porque ustedes ya traen lógica de SQL. Ya pueden hacer cosas más complicadas. En algunos casos se van a topar con que en Access no se pueden hacer algunos queries complejos y en SQL ustedes los pueden obtener sin ningún problema. Entonces, son las ventajas de saber SQL, pueden obtener tanta información como ustedes necesiten. ¿Va? Ok, chicos. Entonces, voy a terminar la grabación. Gracias. 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 Gracias.